Ya han realizado gestiones y bueno, es algo que me enorgullece de decirlo, obviamente, la localidad de Teolina próxima a ser ciudad en la brevedad, en los pocos meses que siguen, con nuestros legisladores obviamente acompañando el proyecto, va a poder contar con la universidad pública, esto no es cualquier universidad, la universidad pública nacional para que los egresados tengan un título nacional como corresponde. Esto es una apuesta que tenemos en la localidad de Teolina, era una petición de los vecinos desde hace mucho tiempo y que se efectiviza a través de la Universidad Nacional del Nordeste Bonerense, también pública y nacional, donde vamos a comenzar con terciarios y bueno, Dios mediante, ojalá en el corto o el mediano plazo podamos tener nuestra propia carrera de grado, que es a lo que anhelamos. Bueno, mientras tanto, la idea de hacer obras que habían sido pautadas en esa presentación de las actuaciones de este año. Totalmente, como lo planteamos en esa plataforma de trabajo y estamos llevándolas a cabo ya gracias al gobierno provincial Las Cloacas en Teolina, también una obra importantísima que le va a dar celebridad a los vecinos, se está trabajando en la planta en este momento de tratamientos cloacales y bueno, ya se lleva adelante eso, no solamente eso, sino la costanera de nuestra laguna con fondos propios que estamos para embellecer y darle el turismo de invierno que estamos necesitando y hacer un mega complejo turístico. Se está terminando un hogar de ancianos, que era una necesidad también que tenía la localidad, y un elefante blanco, y una deuda de más de 10 años y estamos también haciendo calles de asfalto. Todo ese combo para poner a Teolina como la próxima ciudad importante, turística, educacional y también pujante como lo viene siendo hasta ahora.